Para comenzar el estudio del río Chirunga, hicimos esto desde el índice Delfí, que nos permitió determinar qué 11 parámetros eran los que contaminaban. Y aplicamos ecuaciones matemáticas para determinar cada uno de estos contaminantes. Pues tanto en época seca como en época lluviosa, tomábamos muestras, determinamos qué puntos son los que más contaminan. pH, temperatura, metales pesados como plomo, cánico, detergentes, aceites y grasas, BDO y coliformes fecales. Nuestro río está perdiendo oxígeno. Y en época seca en la cual el caudal es extremadamente bajo, baja totalmente y la contaminación se agudiza mucho más. La doctora es de Lónica Brown, discapacitada en microbiología. Con ella hemos trabajado para los procesos de descontaminación. Mi sincera felicitación a la doctora en este merecido reconocimiento que se lo está haciendo por su larga trayectoria, por su aporte científico tanto a la ciudad como al país. La doctora es de Lónica Brown, discapacitada en la ciudad como a 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 la ciudad. La doctora es de Lónica Brown, discapacitada en la ciudad como a la ciudad como a la ciudad.